Inicio por decir que a la fecha en Barranca Bermeja no tenemos todavía ningún caso confirmado por estudio de laboratorio clínico. Los últimos reportes que tenemos a hoy, 31 de marzo, reposan del día de ayer en donde el Instituto Nacional de Salud nos reportó 12 casos, todos negativos, afortunadamente. No obstante, pues no podemos bajar la guardia y debemos mantener el debido cuidado haciendo y cumpliendo la medida preventiva de aislamiento. Respecto al rumor que circula con referencia a un paciente de la policlínica Ecopetrol, es de aclarar que se trata de un adulto de sexo masculino, de 49 años de edad, que tiene antecedente de una infección respiratoria aguda de 7 días de evolución, que progresó a un síndrome de dificultad respiratoria, no tiene contacto confirmado para clasificarlo como positivo. No obstante, los nuevos lineamientos del Instituto Nacional de Salud establecen que se debe tomar muestra a todo sintomático respiratorio. Entonces, todo paciente con infección respiratoria aguda en este momento se tamiza y en el caso de este paciente ya se realizó la toma de la muestra, esperamos el resultado. Por eso quiero hacer un llamado desde ya a la ciudadanía a que no genenen pánico, no hagan este tipo de cadenas, de comentarios, de chat en los que solo buscan confundir a la comunidad.